Sede del encuentro periódico que desarrolla el OIPCA, un organismo ya más de 20 años, General Dessa uno de los miembros fundadores, 17 municipios hoy que participamos, ha trascendido las gestiones, realmente eso es importante, creo que el OIPCA es una política de Estado para muchos municipios, no es de gran utilidad, nace siendo un organismo para dar respuesta al juzgado de faltas y termina hoy atendiendo demandas no solo en lo que hace a la cuestión de bromatología de los municipios, una cuestión que es candente, es complicada, hay que generar mucha educación en los comerciantes, control además, sino que a su vez nos toma hoy una competencia nueva como es el tránsito, ya hace unos años que viene trabajando en esta temática, tenemos en desarrollo y recién cuando tomabas imágenes hablábamos del programa Pro Tenencia, un programa que ya tuvo General Dessa su primera etapa con el móvil de castraciones, más de 100 animales entre perros y gatos que fueron castrados y desparasitados aquí en General Dessa y con un cronograma de visitas nuevamente en el mes de septiembre va a estar volviendo, pensábamos recién, entre dos a tres veces por año. De nuestra parte, como municipio, plantear una temática que hoy está en la agenda de trabajo del equipo que hace a la cuestión medioambiental, a la cuestión del manejo de la basura, de los residuos domiciliarios, que necesito tomar herramientas y en eso el OIPCA es un organismo con experiencia para poder acompañarnos y ayudarnos en estos desafíos que algunos son compartidos por muchos municipios y en otros son individuales por ahí dependiendo de la situación en la que se encuentra cada uno. ¿Ha trabajado puntualmente el OIPCA con algún municipio en el tema de basura? Bueno, ellos tienen experiencia más bien en la región de Río Cuarto, lo bueno es que estaban en permanente contacto, son miembro y parte de la unidad académica de la Universidad Nacional de Río Cuarto y esa es por ahí la pata necesaria que nosotros estamos necesitando en este momento desde lo teórico para poder complementar este trabajo que en realidad es un trabajo a largo plazo y que necesitamos hacer de concientización y de separación en origen. Por eso, entre los esfuerzos del municipio, la teoría que nos pueda aportar el OIPCA a través de la Universidad Nacional de Río Cuarto, más la experiencia que tiene Generaldeza en este trabajo, se pueden hacer muy buenas cosas, entiendo, y pongo todas las fichas para que eso pase.